¡Viva Vite! Señoras y señores, les voy a presentar a la orquesta que les va a tocar Venimos de la cuenca de goza malo a pan y solo queremos ponerlos a gozar Habana Fray está tocando, todo el mundo tiene que estar vacilando Si alguien te pregunta a mí por qué, oye no viene, escúchalo Oye Gonzalo, con Habana Fray 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 Y aquí están los metales de Habana Fray Oye Gonzalo, con 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 Habana Fai Para que lo baile, para que lo goce Con Habana Fai, porque llegó el bebé Oye Gonzalo, con Habana Fai Oye rumbero, mira que bueno Que este ritmo sincronio trago Oye Gonzalo, con Habana Fai Me mando por aquí, lo seco por allá La gente quiere rumbear Oye Gonzalo, con Habana Fai Para que lo baile, para que lo goce Con Habana Fai, porque llegó el bebé Y buena noche, bienvenido ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches Bienvenido, bienvenido, bienvenidos Oye Gonzalo, con Habana Fai Para que lo baile, para que lo goce Con Habana Fai, porque llegó el bebé Oye Gonzalo, con Habana Fai Oye rumbero, mira que bueno Que este ritmo sincronio trago Oye Gonzalo, con Habana Fai Me mando por aquí, lo seco por allá La gente quiere rumbear Oye Gonzalo, con Habana Fai Oye rumbero, mira que bueno Que este ritmo sincronio trago ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas Buenísimas noches Tengan todos, bienvenidos Antes que nada agradecemos Al creador del universo Por permitirnos pisar este escenario Una vez más Gracias a todos por haber venido Gracias a los perifonistas Animadores de la Cuenca Por habernos invitado A esa noche especial Somos sus amigos Reza Balofa Estamos con ustedes Esperemos que la pasen chévere Se diviertan y bailen Y aquí están Y son para ustedes Venga